Para que vean que esto ya se está saliendo de control, y es que últimamente en el mundo del anime se está haciendo tendencia esto de anunciar secuelas de un anime y a la hora de la hora poco y nada se diga al respecto. Y créanme que ya es preocupante. Ejemplos hay muchos, pero sin duda el caso de hoy literalmente me refrescó la memoria. Hace exactamente dos años el anime de Fire Force confirmó una tercera temporada pero como ya deben imaginarse no se ha hecho público hasta ahora alguna noticia al respecto. Parece como si fuera ayer que un 16 de mayo de 2022 en Twitter se hiciera tendencia la producción de una tercera temporada de Fire Force tras el final de su manga. De hecho lo último que supimos de esto es que en algún punto del 2023 se rumoreaba que el anime cambiaría de estudio y se emitiría en 2024. Ya estamos en 2024 y pues no hay nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! Dos opciones, o el anime termina siendo cancelado como Yaoi On Ice, o quizá algún alma caritativa funde un estudio de animación y decida adaptar esta tercera temporada de la historia tal y como pasó con el isekai de la chica y los limos. Eso solo el tiempo lo dirá, pero no coman ansias chicos, prácticamente todos los estudios ya están copados de animes interesantes e infravalorados. Pero como alguna vez dijo alguien... La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida.